Estamos frente al recambio de autoridades, al recambio de representantes. Mañana miércoles 6 de diciembre van a jurar los nuevos legisladores porteños en la legislatura de la ciudad. Nosotros vamos a hablar con uno de ellos, está con nosotros Facundo del Gaiso, legislador por, vamos juntos, es representante de la coalición cívica en la legislatura. Vamos a ver cuál es su opinión de la nueva conformación y los planes que tiene para adelante. ¿Qué tal Facundo? Un gusto saludarte, soy Laura Swerdley. ¿Cómo te va? Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien Facundo. Bueno, felicitaciones por la reelección, es tu segundo periodo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. ¿Y cómo ves la nueva conformación que va a tener la legislatura? ¿Crees que juntos por el cambio va a mantener la alianza? ¿Cómo crees que va a operar? Y vamos a ver, como comenzamos, vamos a una legislatura bastante atomizada, entre todos los espacios. Juntos por el cambio también se está reformulando, posiblemente mañana cuando queden constituidos los bloques, el bloque que vamos juntos, está constituido por el PRO, la coalición cívica y la coalición pública, hoy esté constituido solamente por el PRO y la coalición cívica. creemos que va a haber bloque de UCR, bloque de confianza pública, bloque del socialismo, bloque de la República de los Unidos, un bloque de dos legisladores que responden a bloque Murphy, posiblemente todo eso integre un interbloque de lo que sería Juntos por el cambio, o como se llama ese interbloque, pero igual son 30 legisladores, con lo cual todo ese ecosistema, por llamarlo de una manera, no alcanza para el quórum, con lo cual vamos a una legislatura de mucho trabajo, de mucho consenso, de trabajar las leyes una por una y encontrar la forma de que salgan las mejores leyes que le sigan las ciudadanas de Buenos Aires. En ese interbloque, ¿no estaría incluido la Libertad Avanza con sus legisladores? No, 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 son nueve que estarían en el bloque de Libertad Avanza. Ajá, bien. ¿Y hay alguna idea de quiénes serían las autoridades de esos bloques? ¿Y entonces vos encabezarías el de coalición cívica? Claro, el de coalición cívica, estarían las autoridades de los bloques serían Darío Nieto y yo, o sea, el presidente del bloque y vicepresidente de lo que sería ese bloque pro coalición cívica. Pues mañana sabremos el resto de las autoridades de Vicente Floquez. Ok, ok. ¿Y eso se va a saber? Sí, ha confirmado que el vicepresidente primero va a ser Matías López. Ajá, y eso va a ser mañana. Mañana en la preparatoria, claro, mañana en la preparatoria ya sabemos las autoridades, quién es el vicepresidente primero, que ya sabemos que es Matías López, pero quién es el vicepresidente segundo, vicepresidente tercero, cómo están constituidos los bloques y quiénes son sus autoridades. Entiendo. Si vos tuvieras que ponerte objetivos para esta gestión, ¿qué querrías respecto de la ciudad? Y vamos a una ciudad que no va a ser una isla y que va a estar atada también a lo que está pasando en el país. A veces que vamos a un 2024, muy pero muy difícil, con lo cual que haya un bloque fuerte político y ya sea para transitar todos los problemas económicos que va a tener el país y cómo eso va a repercutir en la ciudad de Buenos Aires. Porque no somos anhelos que el epicentro de las marchas, de los problemas, va a ser la ciudad de Buenos Aires. Entonces, vamos a un año muy difícil, donde me parece que sostener la misma hora que veníamos va a ser todo un desafío. Bien. Sin embargo, están hablando de aumento de partidas para educación, salud y promoción social. Estamos en un presupuesto que está rondando los 3 billones de pesos. Perdón, 3 millones de pesos, no. 3 billones. Billones, ah. Ok. No, perdón, 5.8. 5.8 billones. Por lo cual, vamos a tener un tema presupuestario también de actualización. Te digo que no tengo todos los meses, pero que sí trimestralmente, como viene pasando ahora. Vamos a una realidad donde posiblemente tengas una inflación que implica la de este momento. ¿Y qué va a pasar con las tasas, con los impuestos de los porteños? Porque ya este año los inmobiliarios se duplicaron en valor o más. Bueno, yo siendo responsable te diría que con un 300% de inflación las tasas van a subir. Obviamente tendremos que ir viendo si se puede tener algún alivio en algunas cosas. Nosotros tenemos un presupuesto muy equilibrado. En este momento no tenemos déficit, tenemos un pequeño superávit. Tenemos la constitución, como se constituye el sector, vamos a ver de manera, tenemos el 74% de inmensos brutos. Con lo cual, una recepción va a impactar fuertemente en nuestra declaración. Hay que ver qué pasa con el fallo de la Corte, si nos devuelven la plata que nos robaron y cómo se sucede. Y también la cuestión de las LELICS, que es un impuesto que también generaba un importante caudal de dinero para la ciudad. Y todo eso, si se desarrolla, obviamente no lo vamos a tener. ¿Y hay algún impuesto que va a desaparecer? ¿Alguna tasa, algo? Estuvimos, en el año pasado bajamos 110 tasas y nos comprometimos a bajar el impuesto a las tarjetas de créditos y estaba en especial al corte. Y cuando eso sucedió, según todo, instantáneamente sacamos ese impuesto. O sea, vamos, creo que se está haciendo lo mejor posible dentro de este panorama, donde tenemos un presupuesto equilibrado y tenemos una situación que posiblemente volvemos a una inflación con recesión y que va a impactar también en los ingresos brutos. ¿Tiene superávit la ciudad hoy? Hoy en este momento está en 0.4 de superávit, es alrededor de 25.000 millones de pesos. Que eso está en este momento como un fondo justamente para esta situación que te digo, una caída de las lilacs, puede ser como días prontos de la torta, y eso es algo que hay que estar preparado. Vos sos ingeniero con especialidad en construcciones. Sí. Y bueno, ¿qué creerías que le falta a la ciudad? No, bueno, ahora va a haber una... Bueno, desde el punto de vista de infraestructura, es el proyecto ambicioso del viaducto del... Del Sarmiento. Del Sarmiento. Eso está en el presupuesto, es una promesa de campaña, y eso se va a iniciar. Me parece que es uno de los proyectos así, de la gestión de corrupción que va a ser más importante. Va a terminar de coser, por si no, de una manera, en toda esa zona que está totalmente cortada por la vía, y es la solución más rápida y más económica a esa problemática. Después, lo que es la modificación del Código Urbanístico, que se votó en el 2018, y que a los cinco años se prevé una revisión del código, y se ve las cuestiones que generaron distorsiones. Entonces, tenés muchos barrios de Ciudad de Buenos Aires, barrios pujantes, como Devoto, Coglan, Colegiales, Charradita, Villa Crespo, Belgrano, que tuvo un impacto negativo en lo que serían las identidades del barrio, y eso se va a trabajar también para modificar, para haber una modificación del Código Urbanístico, ahora en el primer semestre, seguramente. En beneficio de mantener las edificaciones bajas. O sea, vos lo que hoy tenés, en algunos barrios, con el Código Viejo, que tenía otros problemas, porque podías en el hogar partidas y salían torres por todos lados, con el Código Viejo tenías una restricción constructiva de que, por ejemplo, si vivías en Devoto y tenías tu casa en venta, la iba a comprar alguien que iba a vivir en tu casa. Con el nuevo Código hay incentivos para que tu casa, si la vendés, la demuelan y se hagan planta baja y cuatro pisos, no va a salir una torre. Si se planta el segundo piso en toda una zona residencial de casas bajas, de casas o de monoviviendas, se vaya alterando toda la fisonomía del barrio. Eso pasó en Bajo Belgrano, pasó en Devoto, pasó en colegiales y está pasando en los barrios donde hay fuerte incidencia de construcción en ese sentido. ¿Pero la idea, entonces, cuál es? ¿Tratar de mantener la esencia de esa urbanización? Por ejemplo, una de las formas es bajar la altura para que desincentive la construcción. Acotar la altura. Exacto. Si yo no puedo hacer planta 3 y 4, que es algo que me puede ser rentable, y me bajas la posibilidad de hacer planta 3 y 4, pues ya no empieza a ser tan rentable, entonces desincentivas algunas zonas. Y por ahí sí privilegiás otras zonas en esquinas o en avenidas que no afecta ese tipo de construcción. Entiendo, entiendo. Bueno, mañana ¿quién les toma juramento? El vicepresidente primero. Ajá, López. No, mañana se vota López. Ajá. El juramento no va a tomar temas de raro. Y después, claro. Ok, ok. Bueno, éxito en tu gestión. Volveremos a hablar en cualquier momento, porque el tema de la ciudad es un tema que seguimos muy de cerca. Muchas gracias, Facundo del Gaiso. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.